La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas resolvió medidas cautelares en contra de Emilio Salazar Farías, diputado federal, contra Roberto Álvarez Glisson, senador de la República, y contra Gloria Luna Ruiz, secretaria general del Ayuntamiento de la capital Tuxla Gutiérrez, esto por diversas denuncias ciudadanas por promoción personalizada, actos anticipados de precampaña y promoción de actividades legislativas fuera de los plazos establecidos en la ley. Si las denuncias proceden deberán suspender y retirar la difusión de la propaganda en 48 horas. César Serrano Nucamendi también fue denunciado por haber realizado presuntos actos de proselitismo en la ciudad capital a través de espectaculares y entrevistas difundidas a través del portal de YouTube y páginas electrónicas de diversos medios informativos. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.